Hola, buenas tardes a todos, otra vez bienvenidos a nuestras conversaciones semanales sobre COVID. Lo que quiero hacer hoy es discutir tres temas. Un tema es que me han hecho muchísimas preguntas sobre Suecia y China, o sea que en particular quiero hablar de ambos. Lo voy a dejar un poco más hacia el final. La razón es porque la estrategia que ha seguido Suecia en particular, quiero primero mostrarles la data. Es interesante porque tanto en los seminarios estos que hemos hecho con Latinoamérica, como los que he hecho aquí en inglés en Estados Unidos con los MBAs, la gente tiene esta percepción que las cosas en Suecia están funcionando extraordinariamente bien y quiero mostrarles un poco lo que la data realmente resalta. Y quiero explicar un poco por qué es tan difícil replicar lo que está haciendo Suecia. Y otra vez quiero eliminar todo este misticismo de que las cosas están funcionando extraordinariamente bien. Están funcionando bien, pero no están funcionando extraordinariamente bien. Quiero enfatizar ese aspecto. Entonces, parte de lo que voy a hacer es hablar un poco de tanto China como de Suecia. Y quiero hablar un poco de China, de cuáles son los aspectos que yo... La gente me ha preguntado qué va a pasar con la China, etcétera. Y entonces voy a tratar de responder varias de esas preguntas. Lo que quiero responder, dedicarme hoy al principio es, uno es entender cómo vamos a salir de esta crisis, cuáles son las estrategias que hay para salir de la cuarentena. Creo que estas conversaciones están pasando en forma muy seria en todos los países emergentes y en los países desarrollados. La gente siente que hay una caída en el número de contagios y por lo tanto se ha controlado un poco la infección. Si bien sí es cierto que se ha controlado y en el mundo se ha reducido la tasa de nuevas infecciones, para que tengan una idea, hace como tres semanas, tres, cuatro semanas atrás, la tasa de infección estaba entre el 8 y el 9%, esos cuantos estaban creciendo. Y hoy en día a nivel mundial estaban a 4 menos el 4. O sea que sí ha venido cayendo, pero también quiero indicarles que no estamos en cero. Y 4% no es una tasa de crecimiento, no es una tasa ridícula. O sea que de todas maneras hay esto. Pero en los países tanto desarrollados como en los países emergentes se está argumentando que hay una urgencia para abrir la economía y regresar a la normalidad. Y quiero indicar primero que el regreso a la normalidad no va a ocurrir de la noche a la mañana. Yo creo que va a tomar más de un año poder regresar a la normalidad, a la completa normalidad. Y voy a hablarle un poco cuáles son las estrategias. O sea que yo creo que esto va a ser una apertura muy lenta, muy estratégica en qué sectores. Y entonces quiero hablar un poco de qué es lo que se va a hacer en los países desarrollados, pero quiero en particular dedicarme a Latinoamérica, qué son las cosas que haría en Latinoamérica. Después quiero también hablar un poco en esta salida de la crisis, hablar un poco de temas un poco más de largo plazo. Porque hay cuatro fuentes de inequidad que yo mencioné el miércoles pasado. Y quiero, estos son problemas que tenemos que atender. Entonces, creo que es importante que las repitamos hoy un poco y pensemos en ese sentido. Entonces, esa es más o menos la estrategia. Primero voy a contarles un poco cuáles son las estrategias para salir de la crisis y de qué cosas dependen. Después hablar un poco de esta inequidad. Y después quiero hablar de Suecia y China. Y después tomamos las preguntas de todos los participantes cuando estén. Entonces, lo primero es cuáles son las estrategias para salir de la crisis. Y este, dado el tipo de virus y la potencia del virus, yo creo que toda la gente que está trabajando en epidemiología piensa que la única forma de resolver este problema es que nosotros los seres humanos desarrollemos inmunidad ante el virus. y la inmunidad se genera a través de dos mecanismos fundamentales. Uno es que tengamos una vacuna y como hicimos con enfermedades en el pasado, pues nos ponemos todo el mundo la vacuna y con eso le damos inmunidad a la población. O lo otro es que pasamos por la enfermedad. Y entonces la pregunta es cómo podemos... Primero, la vacuna en los países desarrollados toma típicamente entre un año y 18 meses en desarrollarse. O sea que... Eso significa que si tenemos suerte tenemos una vacuna para el final del verano o el año que viene. Eso es si las cosas salen bien. Segundo, bien importante, con respecto a países emergentes, una vez que se haga la vacuna disponible, tenemos que vacunar a 7 mil millones de personas. La pregunta es, ¿cuándo le va a llegar esa vacuna a la India? O sea, no sé, pero no le va a llegar el verano que viene. Entonces yo me imagino que aquí, cuando se descubre esta vacuna, lo primero que se va a hacer, la gente se va a vacunar, los países que desarrollaron esta vacuna, donde tienen laboratorios farmacéuticos que van a producir esto en cantidad astronómica. Pero de todas maneras, 7 mil millones de vacunas hay que trabajar para llegar allá. Y hay que trabajar para después distribuirlas. Y cada uno de nuestros países, todas estas vacunas tienen que pasar por controles. Cada país tiene sus propios controles, sus diferentes grados de ineptitud y de capacidad. Y por lo tanto, va a tomar un tiempo que esta vacuna le llegue a todos los países, a todos los países emergentes. Entonces yo, en general, lo que estoy suponiendo es que vamos a tener que salir de esta crisis y voy a suponer que no hay vacuna. O sea, que aquí no, que lo tenemos que hacer a través de inmunizarnos a nosotros mismos. Y yo creo que la mayoría de los países está llegando a esa conclusión. Que la única forma de salir de la cuarentena y reactivar la economía es que pasemos por el contagio. Ojalá pasemos por el contagio de una forma ordenada, de forma tal que no se... que el sistema de salud no colapse. Y ese es el aspecto más importante aquí. Esto es impresionante cuando yo escucho a la gente en inmunología hablar sobre estos temas. Me parece que los tipos no tienen corazón. Porque para los tipos hay que pasar por las infecciones y hay que pasar por las muertes. O sea, que la pregunta es cómo podemos hacer eso de forma tal que el número muerto sea el menor posible. Pero lamentablemente, dado la forma del virus, si lo vamos a hacer en la inmunidad a través de la infección, vamos a tener que pasar por una gran tragedia a nivel mundial. Lo que queremos evitar es una tragedia mayor en el cual nuestro sistema de salud no pueda darle la atención para salvar a esos casos que son marginales. O sea, hay ciertas personas van a morir, no van a morir, van a salir bien de este problema. Pero hay un grupo que son los que son marginales, que podrían ser salvados si reciben la atención médica y morirían si no tienen la atención médica. Esos son los casos que queremos asegurarnos que no mueren. Y en ese sentido, queremos de alguna forma reducir el nivel de contagio para que no colapse el sistema de salud. Una cosa bien importante que acaba de ocurrir esta semana es que hay un nuevo test sobre si tenemos o no tenemos los anticuerpos. Bien interesante este test en Los Ángeles. Primero, esto no fue hecho en forma académica responsable, donde se tomaron un test en forma aleatoria. Yo estoy seguro que esto no se hizo de esa manera, sino que se paró alguien empezó a testear a gente una detrás de la otra. Pero lo que es bien interesante es que en Nueva York y en Los Ángeles, donde se ha ocurrido estos test de anticuerpos, tenemos que entre 30 y 40 por ciento de la población ha sido de alguna forma ya expuesta al virus. O sea, 30 por ciento, 40 por ciento de la población. Y sabemos por qué estas personas ya desarrollaron los anticuerpos. O sea que es muy posible, muy, muy, muy posible que el 80 por ciento de la gente que ha sido infectada nunca fue sintomático, en lo más mínimo, o tuvo un síntoma muy, muy pequeño, tan leve que la persona ni siquiera se le ocurrió que estaba pasando por el COVID-19. Y lo que pasó es que desarrollamos los anticuerpos. En Los Ángeles solo ese estudio encontró casi medio millón de personas. O sea, esto significa que los casos reportados están tremendamente subestimados. Mucho más subestimados de lo que se pensaba en el pasado. La gente estaba pensando que era 80 por ciento y es posible que sea más. O sea que esos casos reportados son solamente el 20 por ciento. Eso es lo que la gente estaba pensando, los cálculos que estaban haciendo antes y lo están haciendo a través de lo que era el SARS. Es muy posible que eso está, que esté incorrecto. Que sea solamente el 15 por ciento sean los que hayan sido testeados y reportados. Por lo tanto, ya en la práctica tenemos una gran proporción de la población que ha pasado por el virus y ya ha estado, ya tienen los anticuerpos. La pregunta es que están, por cuánto tiempo tendrán la inmunidad, etc. Pero esto son noticias importantes porque esto de alguna forma va a incentivar a los países a moverse más desde el punto de vista de abrir las economías más rápido, no tenerlas cerradas. Hay tres estrategias. Una es basada en la habilidad de hacer test. La voy a explicar porque yo creo que esa va a ser una que los países desarrollados van a usar. Yo creo que los países en Latinoamérica tenemos muy poco chance de usar esa estrategia. La voy a describir por bien. Me parece que es interesante, pero yo creo que no tenemos chance de hacerlo en nuestro país. La segunda es sobre hacer una cuarentena selectiva, que se parece mucho a la sueca, ¿ok? Que es abres la economía en orden, permitiendo a la gente que sabemos que tienen menos posibilidad de infección, o que va a sufrir menos. No, no me voy a poner la infección. Que va a sufrir menos de la infección. O sea, lo que son menos sintomáticos y lo que tienen menos probabilidad de morir. Le abrimos la economía a ellos primero y abrimos después la economía al resto. Entonces, es como una... Es selectivo en el sentido que es por edad o por ocupación. Esas son las cosas. Y la otra es una cuarentena geográfica, que es la que yo creo que muchos países emergentes van a hacer. Y voy a explicar la diferencia de las tres. La primera forma de apertura de la economía es que hagamos un montón de test como locos. Que nos pasamos el día y la noche testeando a todos los ciudadanos. Por ejemplo, hay un profesor muy importante, se llama Paul Romer, que tiene una simulación donde él calcula... Digamos, yo le voy a dar los números de él y después decimos si eso es razonable o no. Bueno, en los Estados Unidos hay 330 millones de personas. Él calcula que tenemos que hacer más o menos 30 millones de test al día. ¿Ok? Para que tenga una idea, en este momento los test son entre 150 y 175 mil al día. O sea que esa capacidad hay que aumentarla en un montón. O sea, 100 veces. Más de 100 veces para poder llegar a lo que Paul Romer considera que es el número de test diarios que hay que ejecutar para poder abrir la economía. La idea de esa metodología es la siguiente. Tú abres la economía a todo el mundo. Todo el mundo va de regreso al trabajo, pero hacemos en forma aleatoria testeos todo el tiempo. Todo el tiempo. Agarra a la persona y le hacemos test. Es más, para hacer una reservación en un restaurante tú tienes que haber tenido una certificación que tuviste un test que te hicieron hace 48 horas. Una cosa así. Si no la tienes, no puedes reservar el restaurante. Entonces, esto genera incentivos para que todo el mundo esté testificado. No puedes ir al teatro sin el certificado, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Eso le da a la gente la seguridad que la gente que está al lado tuyo del restaurante no está contaminada. ¿De acuerdo? Tiene poco chance de estar contaminada. Que la gente que está en el teatro tiene poco chance de estar contaminada. Que la gente que está trabajando contigo tiene poco chance. En lo que encuentras a alguien que está infectado, esa persona la mandas directamente para la casa a tener 14 días de cuarentena. Eso evita brutalmente el contagio. Esos números que les acabo de decir. Si uno testea al 10% de la población todos los días y lo que hace es poner a las personas que están, que se encuentran positivas, las mandan a la casa por 14 días. Y aunque el test no sea extraordinariamente bueno, supónganse que el test falla en 30 o 35% de las veces. O sea que yo te testé, viste que estabas negativo, pero realmente estás infectado. Pero ese número de test y la cuarentena selectiva a través del test es suficiente para que el nivel de contagio nunca nunca llegue a comprometer al sistema de salud en los países desarrollados. Yo creo que estas, o sea, ¿qué ocurre? Cuando tienes un sistema de salud mucho menos desarrollado, tienes menos capacidad, entonces tienes que hacer más test. Entonces, en un país emergente, cuando tú agarras los cálculos típicos de esto para un país emergente, te da que tienes que testear casi al 20% de la población todos los días. Bueno, primero, yo lo que quiero resaltar es que el costo de los test seguramente es un costo dolarizado. O sea que no es que vamos a producir los test en Brasil o van a poder producir en Brasil. Al principio de lo que va a ocurrir es que todos los químicos y todas estas cosas para producir los test van a estar producidos a nivel internacional. Le va a tomar un tiempo a Brasil, a México y estos son los países que tienen mayor capacidad de generar estos test, ¿entienden? La India tiene un sistema farmacéutico muy, muy desarrollado. Empieza esas farmacéuticas que de repente tendrían el chance de desarrollar el test. Pero testear al 20% de la población en Brasil es testear a 40 millones de test todos los días. Yo creo que no tenemos capacidad y tampoco vamos a tener los recursos para cubrir los costos de los testeos. Por eso yo creo que es que lamentablemente falla. Porque estos cálculos funcionan fundamentalmente para reducir el nivel de contagio, para no llegar a comprometer el sistema de salud. Y también porque el costo está dolarizado, un país rico, o sea un país como los Estados Unidos, como Suecia, se pueden dar el lugo de invertir 4 o 5% del PIB de los Estados Unidos para hacer todos los test. Este mismo nivel de test con esta misma intensidad en México implica en el 15% del PIB. Entonces no podemos, simplemente no podemos dedicar tanto para el recurso del test. Entonces yo creo que si bien hay una gran discusión y me parece que lo que está haciendo Paul Romer es muy, muy razonable y de paso me parece muy original. Paul Romer siempre ha sido un tipo que tiene una capacidad de agarrar estos problemas bien complejos y resumirlos en dos ecuaciones mínimas. Por cierto, Paul Romer es un premio Nobel, se me ha venido a mencionar eso. Es un tipo, o sea, lo conozco hace muchísimos años, pero es un tipo absolutamente extraordinario y además tiene esta capacidad de sobresimplificar los problemas en forma muy, muy, muy creativa. Si bien lo que está haciendo me parece que es muy bueno, creo que es muy difícil que lo podamos usar en nuestros países. Por lo tanto, en nuestros países lo que vamos a tener que hacer es ir por la infección y hay dos técnicas fundamentales. Una es la de poder liberar a la gente por ocupación o por edad. Y la idea, y esto se parece mucho a lo que está haciendo algunos países, Suecia por ejemplo, ponemos en cuarentena todos los que son más viejos, ¿de acuerdo? Y le damos a la gente joven, le decimos mira, por favor, tengan cuidado, o sea, tampoco es que van a estar ahí, todo el mundo en una fiesta, abrazándose todo el mundo, o sea, hay que estar, hay que tener cierta, cierta cordura, pero vamos a trabajar, o sea, no vamos a tener que detener la cordura. Esto es una cuarentena que es selectiva. Por cierto, la anterior también es cuarentena selectiva, lo que pasa es que la anterior es una cuarentena selectiva condicional al test. Esta es condicional a la edad y a la ocupación. Entonces las ocupaciones que son más fáciles de evitar contacto entre los seres humanos, esas son las primeras que liberamos, las ocupaciones que atienden más a los individuos más necesitados son las que liberamos primero, y entonces es como una, un orden de qué se va a hacer. Pero esto solamente funciona si, por ejemplo, la gente mayor, o sea, si los abuelos viven con los hijos y viven con los nietos, entonces el hecho que yo mande a los hijos a trabajar, al final del día, los viejitos se van a quedar igual de contagiados. Es complicado implementar estas cosas en los países emergentes. Yo siempre he dicho que la única mecanismo es que rompamos un poco o que reubiquemos o reordenemos los hogares, y entonces entre tres o cuatro familias se ponen de acuerdo para que todos aquellos que estén expuestos a la, o sea, que sean más susceptibles a que el virus les cause problemas respiratorios y terminemos en el hospital, que ellos sean los que estén en cuarentena, y todo eso lo movemos a un apartamento y el resto la gente se reubica en los otros apartamentos. Tenemos que tener sistema de coordinación de esa manera, y por cierto, alguien que se va a quedar, que era supuestamente joven, se va a quedar para cuidar a todos los mayores en un apartamento, esa persona va a tener que estar igual de en cuarentena que el resto. Pero si no hacemos, si no tenemos este sistema de coordinación entre los vecindarios, simplemente este tipo de apertura no va a ocurrir. Pero quiero mostrarles la data un momento, para que vean lo que pasa en Suecia, ¿ok? Porque no está totalmente claro, o sea, déjenme primero explicarles qué es esta página web, espero que todo el mundo la pueda ver. Lo que les estoy mostrando aquí es, viene de una página web que se llama 1.3 Acres, que es esta que está aquí arriba, déjenme copiar esto, y vamos a hacerlo al chateo, ¿ok? Entonces aquí está todo el mundo, está el link, goto, ok. Esta página web realmente recoge data de todas las fuentes de noticias, realmente los chamos que están haciendo lo están haciendo muy, pero muy bien. Por ejemplo, tienen cosas muy interesantes como qué es lo que hacen las empresas, esto indica qué es lo que, quién está contratando, aquí pueden ver las empresas, qué empresas están contratando, qué empresas están congelando las contrataciones, qué empresas están de alguna forma rescindiendo ofertas que se dieron, cuáles están bajando los salarios, y ustedes pueden aquí buscar su empresa preferida Amazon, y entonces van a encontrar qué es lo que está haciendo Amazon, y todo lo que ha pasado, cuándo ocurrió, cuándo fueron los anuncios, dónde los encontraron, inclusive cuál fue el link que los encontraron. Y cosas bien interesantes, yo creo que se los mostré la semana pasada, pero déjenme mostrarle Disney, que es bien interesante, que Disney Streaming, que es la que vemos en la casa, esa gente está contratando, pero están bajando salarios, pidiendo a la gente que tomen, que se tomen, digamos, que se tomen un leave, no los van a despedir, pero los van a, pero les van a tratar de reducir el salario. Entonces, este, pero una de las cosas interesantes de esta página web, es que tiene esta página que dice World, acá, esa página ordena a todos los países, este es un mapa, olvídense el mapa, ¿no? Pero el mapa indica cuántos casos hay, ¿ok? Y cuántos casos son activos, etcétera. Pero lo que está muy interesante de esta página es que las ordena, al principio las ordena por el número de casos, estos son los países que, de los cuales yo estoy prestando mucha atención, en los países desarrollados, tienen estrategias muy diferentes, pero aquí ustedes pueden ver lo que pasa con el número de casos, el número de muertos que han ocurrido en todos estos países. Y el problema es que estas dos cifras, y ustedes pueden ver aquí, aquí no aparece Suecia, se van a la página 2, ¿dónde está Suecia? Y entonces Suecia está por aquí, ¿no? Entonces, pero hay que, hay que, hay que, hay que, hay que buscar a Suecia para encontrarla, ¿de acuerdo? Bueno, pero lo que es interesante es que esto, obviamente Estados Unidos es muchísimo más grande que la, que Inglaterra, y entonces, este, una razón por la cual Estados Unidos tiene mucho más casos que Inglaterra puede ser porque simplemente la población es mucho más grande. Entonces, la pregunta es, bueno, ellos inteligentemente normalizaron esto, normalizaron el número de casos, las columnas estas azules aquí a la mano derecha, uno es el número de casos por millón de personas, y otro es el número de muertos por cada 10 millones de personas, y me ordenan la data por eso. Entonces, les quiero mostrar un poco qué es lo que ocurre. Aquí está Suecia. De hecho, Suecia está peor que Estados Unidos, además no hay países emergentes aquí. La primera fila. Bueno, Irán, pues, pero digamos, o sea, pero no están. O sea, la, 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 y, y, y los países que están arriba, San Marino y Andorra, estos son dos principados mínimos, una pulga de países, ¿entiendes? O sea, miren, tienen 30.000 y 37.000. Estos números pueden ser grandes errores en las, en las estimaciones. Está simplemente Bélgica y después están los países que están sufriendo. Pero lo que es interesante acá es que ustedes ven a Dinamarca, Alemania, Suecia, muchos de estos países, y tienen casi tantos muertos por 10 millones de habitantes que los otros. Y la razón es que si bien, que en Suecia, si bien el costo económico de la crisis es relativamente bajo porque mucha gente joven está trabajando, ellos no hicieron lo que se hizo en Francia, por ejemplo, al final del día, ellos lo, y por cierto, ellos tienen un sistema de salud muchísimo mejor que el que tendrían los países emergentes, ¿ok? Muchísimo mejor que el que tienen los Estados Unidos, y al final, por cada 10 millones de habitantes, están matando más gente que los Estados Unidos. Entonces, yo creo, yo primero quiero decirles que no es que hay un milagro en Suecia, y esto en Suecia, o sea, se acabó el problema y no te preocupes, salga todo el mundo para la calle, no, no. O sea, eso no es, no es una solución, y en la práctica tiene un costo. Y una cosa bien importante en la página es que te muestra la tasa de crecimiento de todos los países. Y, este, Suecia, déjame eliminar algunos de los países para que vean, vamos a eliminar a Italia, España, anda, déjame poner estos países, estos tres países, lo que quiero mostrar es que la tasa de crecimiento del número de casos en Suecia es tan grande o más grande que la del Estados Unidos en este momento. Y la razón es, por cierto, ellos solamente testean la gente que está sintomática. Lo mismo que hacemos en los Estados Unidos. Entonces, al final del día, estamos aumentando los casos en forma muy rápida en Suecia. Y me parece que esta estrategia es peligrosa. Este virus es muy peligroso. Claro está, la otra cosa que les quería mostrar, hay una página web muy buena de Massachusetts, que la transparencia del estado de Massachusetts es sorprendente, sorprendente. Esto, este, también lo dio mi esposa. Es realmente increíble la transparencia de lo que hay en Massachusetts. Yo, de repente hay otros estados que tienen lo mismo, pero el de Massachusetts, pero todos los días produce este dashboard que indica el número de casos. Y una cosa que es bien importante es que yo quiero mostrarles la volatilidad del número de casos en el estado de Massachusetts. Y esto, esta volatilidad que ocurre en la semana, esta volatilidad es importante porque hace que sea difícil tomar una decisión para el gobierno cuándo abrir. O sea, por ejemplo, esto que bajó de 3.000 casos a 1.500 casos, en cuatro días bajaron los casos a la mitad. El gobernador tiene que tratar de inferir cuánto de esto se debe al hecho que los casos vienen porque los fines de semana la gente sale, versus cuánto de esto es que realmente estamos venciendo al virus. Entienden que esta volatilidad es muy, muy complicada. Cuando tienes un estado en Massachusetts donde nosotros no tenemos una orden de quedarse en casa, la gente puede salir. Lo que le estás dando es una recomendación al final del día. Eso hace que la data sea de mucha peor calidad. Le agrega una estacionalidad y la estacionalidad es solo fines de semana. O sea, los fines de semana es que te produce esto. Entonces, vas a los fines de semana, la gente se va, ve a la gente y entonces para el jueves están todo el mundo haciendo su test. ¿Entienden? Entonces, es complicado entender qué hacer cuando la data tiene esta volatilidad y espero que, yo me imagino que esta volatilidad va a seguir muy fuerte. Ahora, lo que sí es importante, y les quería mostrar esta parte en la parte más abajo del estado de Massachusetts, son cómo, y que esto es lo que justifica mucho todo este aspecto de la cuarentena geográfica. Esto es el número de muertos por grupo de edad en el estado y ustedes pueden ver, por ejemplo, en menores de 20 años, hay uno en cada 100.000. Esta mortalidad es como 20 veces más baja que la gripe normal. Es más, todas las personas menores de 40 años, esto es una gripe normal. Para todo el mundo que está aquí, este grupo de gente, todos los menores de 40 años, esto es como una gripe normal. La gripe normal, lamentablemente, tiene una mortalidad, pero es mayor que este orden de magnitud. Y son simplemente la gente más viejita, la que realmente sufre más. Y estos son los porcentajes que son los porcentajes importantes. Esto es el número de casos por cada 100.000 de habitantes. O sea que 1%, 1% serían 1.000, para que todo el mundo esté más o menos claro. Esto es 0.5% de mortalidad. ¿Ok? Entonces, y el estado de Massachusetts tiene un sistema de salud extraordinario. Quiero clara eso. Entonces, ¿por qué estaba resaltando estas cosas? Porque quería de alguna manera, quería de alguna manera mostrarle las estrategias. Hay una que va a ser por edad. Yo creo que esa va a ser una estrategia muy difícil de hacer en Latinoamérica. Y la razón por la que va a ser difícil es porque nosotros tenemos en nuestros hogares toda esta parte intergeneracional. Es mucho más probable que lo hagamos en forma geográfica. O sea que lo hagamos por comunas. Y ojalá en esas comunas, cuando empecemos a abrirnos, podamos de alguna forma reorganizar los hogares de forma tal que podamos proteger a la gente que es más susceptible. ¿Ok? Así que yo creo que esto es lo que va a ocurrir. Espero que nuestros gobiernos, cuando hagan estos anuncios, lo hagan en forma cautelosa. Déjeme terminar entonces ahora con los aspectos de inequidad y entonces abrir las preguntas. Quería tomarme solamente media hora para hablar. Esto va a tener un gran impacto en la desigualdad en nuestros países. O sea, esto ya no es desigualdad de ingresos, son desigualdad de proveer los bienes y servicios públicos más básicos que tenemos en esta sociedad. O sea, tenemos desigualdad en la provisión de salud y esta crisis va a mostrar una gran desigualdad en el acceso. Y está ocurriendo en Estados Unidos y creo que va a ocurrir en otros lugares del mundo. Creo que desigualdad en el acceso de salud es un horror y desde el punto de vista ético es una cosa muy complicada. ¿A quiénes se les da la salud? Y lamentablemente nuestros sistemas, de la forma que están estructurados, ya escogen. Lo que quiero decirles es que el número de doctores por cada mil habitantes no está uniformemente distribuido en nuestros países. Las zonas rurales y las zonas más pobres tienen muchísimos menos recursos. Por lo tanto, el acceso automático a las salas de emergencia, etcétera, va a exacerbarse. Entonces, hay una desigualdad de salud que tenemos que repensar en nuestros países cómo la vamos a resolver. Yo creo que ya estamos en la mitad de la crisis. La pregunta es cuando salgamos. Este va a ser un tema importante. El otro es la desigualdad en nuestros sistemas educativos. Otra vez, en MIT, hemos tenido la posibilidad de hacer estos seminarios y dar las clases online. Y estábamos hablando justo antes del webinario, Lee y Jacqueline. Otra vez les quiero dar las gracias a Lee, el jefe de la oficina de Latinoamérica de MIT, y a Jacqueline, que trabaja en Global Programs en MIT, porque ellos se han encargado de organizar todo esto. Pero parte de lo que estábamos hablando es que van a estar ocho horas en Zoom. Es dificilísimo, es durísimo. Pero nosotros tenemos la chance de estar ocho horas en Zoom. Es que ese es el punto. Yo no me puedo imaginar cómo están los niños aprendiendo en el colegio, en las zonas rurales, donde no se pueden, muy poca posibilidad de contacto, donde le hicieron, los obligaron a quedarse en la casa. Y no tienen, no tienen ningún iPad, no tienen ninguna computadora, no tienen internet. O sea, el cambio, el impacto educacional va a ser este brutal. Y yo creo que esto va a ser un impacto en el largo plazo, como hablaba el miércoles la semana pasada. Hay una inequidad en la ocupación. Hay ocupaciones que se pueden, digamos, hacer desde la casa online. O sea, dar clases. Yo, digamos, moverme para la casa, para trabajar en la casa. Ya yo trabajaba en Zoom. Mis coautores, ¿dónde están? Están en Europa, en la costa oeste, en Australia. La gente con la que yo he trabajado haciendo investigaciones están todos lados del mundo. Y al final del día, yo ya trabajaba en Zoom. Ya teníamos reuniones en Zoom todo el tiempo. Entonces, para mí, hacer las reuniones en la casa o hacerlas en MIT, simplemente la internet de MIT era un poco mejor, pero eso es todo. Y al final del día, mi ocupación era fácil de mover de un lado al otro. Muchas de las ocupaciones de la gente que tiene mucha educación, o sea, que tiene grandes niveles educativos, son más fáciles de mover a los hogares. Las actividades que son más manuales, que requieren menos conocimiento, son mucho más difíciles de hacer desde la casa. Construcción, transporte. Son mucho más complicadas. Y entonces, en ese sentido, es importante que hay una inequidad aquí que está ocurriendo en este momento que no la estamos percibiendo y que de paso nunca se nos ocurrió que existía. Había una amenaza cuando la gente hablaba de lo que se llama The Work of the Future, que la gente está pensando cómo va a cambiar el trabajo del futuro cuando venga la inteligencia artificial. Yo creo que a la gente no se le ve ocurrido sobre la flexibilidad del trabajo desde la casa y desde el trabajo. De repente a alguien se le ocurrió. No, yo no lo conocía. Y la última, que siempre la hemos sabido, pero que está trastornando en un problema muy grave aquí en Estados Unidos, es la inequidad que viene del lado de finanzas. En Estados Unidos, en este momento, el Banco Central le está dando prácticamente plata gratis a los bancos para que ellos hagan préstamos y los bancos están cobrando 3% para hacer las transacciones. Y, digamos, este es el momento para que demos préstamos al que sea y averiguamos en septiembre. O sea, yo creo que este no es momento para que haya fricciones financieras. Y si eso está ocurriendo en un país como los Estados Unidos, donde el sistema de finanzas es más, el sistema bancario es más o menos competitivo en nuestros países, la inequidad es brutal. Entonces, yo creo que es importante que trabajemos en estos aspectos, porque esta crisis va a tener grandes trastornos fiscales para el fisco, como hablamos el miércoles pasado, va a tener gran costo para la sociedad y, de paso, creo que va a tener un gran costo de cómo vamos a salir de esto en aspectos sociales y políticos. No podemos subestimar esto. Déjeme terminar la China. Se me olvidó hablar de la China, pero déjeme hablar de la China un segundo. Yo creo que la China va a tener un problema bastante difícil después de esto. Hay tres dimensiones. He estado pensando mucho cuáles son las dimensiones que van a afectar a la China, pero hay tres dimensiones para mí que son fundamentales en las cuales la China va a tener problemas. O sea, el primero se refiere a intercambio internacional y esto se refiere a la oferta internacional y a la cadena de generación de valor internacional, que es un poco hablamos el miércoles pasado, pero déjeme resumir un poco otra vez qué es lo que es. Las multinacionales se van a dar cuenta que tienen que diversificar sus fuentes de producción. O sea, nosotros no podemos estar produciendo siempre las materias primas en un lugar y después eso se envía a todo palacia, en el Asia manufacturan las partes y después las ponemos juntas en Corea y de Corea va para México y de México va para otra vez. No podemos tener siempre la misma cadena de producción. Porque eso significa que cuando un país tenga un problema a nivel agregado, un shock sistémico, o una región tenga un problema, o sea, un shock sistémico en la región, la oferta colapsa. Por lo tanto, esto va a obligar a muchos países a diversificarse y se van a diversificar desde el punto de vista de, quiero tener capacidades de producir en Latinoamérica, por ejemplo. Y entonces, a pesar de que sea más costoso, quiero desarrollarlo. Y lo que dije el miércoles es que me parece que esa es la gran oportunidad para Latinoamérica. Nosotros tenemos países como México, como Brasil, como Chile, como Colombia, tienen gran capacidad de manufactura y ojalá usemos esa capacidad para atraer a los países desarrollados a que hagan inversiones. Por supuesto, desde el punto de vista político, un país como México está mucho más débil que un país como Colombia. Entonces, quiero aclarar que el hecho que haya capacidad de manufactura en México no significa que se vaya a usar en forma apropiada. Lamentablemente, la situación política no funciona. Segundo costo que va a tener la China, se refiere al costo político, y ya lo estamos viendo en todos los países, donde inclusive la gente dice, no defiendan a Trump, culpen a los chinos. Esa es la frase que hay ahorita entre los republicanos, y tiene toda la razón. O sea, la gente va a usar toda esta crisis, no va a ser un problema de incompetencia del gobierno que estaba en ese momento, va a ser un problema de que los chinos nos trajeron el virus. Y parte de eso, lamentablemente, es correcto. Esto va a generar una situación de animosidad muy grande en contra de un país. Y yo creo que, lamentablemente, la China va a ser sujeto de ese problema. Y tercero, la China en el 2003 intentó cambiar lo que se llaman los wet markets, que son estos mercados donde se venden los animales vivos y que están uno encima de los otros. Nosotros sabemos desde el principio del siglo XX que esto no es conveniente. Esto genera virus, que genera virus que mueven de una especie a la otra y que después nos afecta a nosotros los seres humanos. O sea, que nosotros tenemos más de 100 años que sabemos esto. O sea, que no es que esto lo acabamos de descubrir. Tenemos más de 100 años diciendo que esto no es apropiado y la mayoría de los países se han movido separándose. Y por eso tenemos sistemas de control que tratan de verificar la calidad de la oferta de la comida. En el 2003, el gobierno chino, después de SARS, intentó cambiar estos mercados, pero no lo pudo hacer. Y yo creo que China está muy dividida porque desde el punto de vista social, la gente no quiere cambiar su cultura y no quiere cambiar estos mercados. Muchos familias chinas dependen de esos mercados para su subsistencia, pero simplemente no se podían cambiar. Y la excusa que se daba es que algo así como tenemos 5.000 años haciendo esto, siempre lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada. Así que no nos molesten, déjenos seguir haciendo esto. Bueno, esta crisis ha cambiado esto radicalmente, ese argumento ya no va a ser válido. Y estos son lo que se llaman barreras administrativas. Entonces, cuando alguien tiene un problema en la oferta de salud y puede producir un virus como el que estamos viviendo, esto es un problema de seguridad nacional. Y por lo tanto, yo creo que o la China cambia estos sistemas o muchos países van a decirle, de aquí no se hacen transacciones ni financieras ni comerciales con un país que tiene la posibilidad de traer otra crisis como esta. Entonces, no va a haber voluntad política. Yo creo que va a haber un problema social que va a requerir que China haga las inversiones necesarias para cambiar su sistema de distribución de salud. Y de paso, las empresas multinacionales van a estar pensando qué hacer, no para otras pandemias, pero para otros shocks como shocks ambientales. Van a tener que diversificar, van a tener que distribuir, verificar, diversificar a sus ofertas. Déjenme entonces abrir ahora para las preguntas. Lee. Una de las preguntas que están abajo que creo que ayuda un poquito a todas las personas es, hay una pregunta sobre el ratio de muertos si es el mejor indicador de avance del coronavirus. Entonces, ¿puede hablar de las distintas medidas que están usando para entender dónde va el virus? Creo que es bastante importante para todos. Sí, que es justamente medición. Yo trabajo en MIT. Mi trabajo en MIT es sobre medición. Así que, pregunta bien la propiedad. Sí. Yo no le hago mucho caso a los casos. No sé si suena redundante, pero... Y la razón es porque los tests que estamos haciendo ahorita solamente se hacen para las personas que son sintomáticas y para las personas que son sintomáticas que están muy vulnerables. Como tenemos muy pocos tests, y no saben, no sé si han visto en los videos, pero los tests son dolorosísimos para las personas porque te ponen por un hueco que hay entre la nariz, te ponen un palo hasta allá, hasta el infinito, y son dolorosos, son difíciles de implementar, son muy imperfectos. Hay gente que ha pasado test negativos y al final son positivos o se piensa que son positivos. Entonces, los tests son muy difíciles de implementar. Entonces, el número de casos que están ocurriendo, el número de tests que ocurren, dependen fundamentalmente de dos cosas. La gente que está trabajando en los hospitales, o sea, o policía, o en las cosas absolutamente únicas. Entonces, estas personas están siendo testeadas todo el tiempo y los que son sintomáticos. Por lo tanto, el número de casos viene de justamente las personas que son sintomáticas. Es una mala indicación. El número de personas que mueren por el COVID, ese es un indicador, es lamentable, pero indica más el grado de contagio que hay en la población. Por cierto, hay un test que es a través de las radiografías del pecho, porque como esto es de la misma forma que el SARS, es un virus que trabaja de la misma manera, cuando la persona está sintomática, lo que ocurre es que las radiografías tienden a mostrar un patrón en los pulmones que se parece mucho al que tenía el SARS en el pasado. Es más, de hecho, el doctor chino, este que descubrió en noviembre el virus, lo descubrió no porque había un test, sino porque vio las radiografías. Y este, el problema de la radiografía es que, es que, la parte buena de la radiografía es que si no se ve en la radiografía, muy probablemente no tengan la infección. La parte mala de la radiografía es que cuando la radiografía, tú puedes tener ese patrón por otras razones, no porque las que tienes el virus. Y entonces, no sé si ustedes han visto la data en China, en Wuhan, la data en China se veía así como una línea que estaba subiendo y de repente se pega un brinco brutal. Ese brinco brutal vino porque antes el número de casos solamente contaban los que se dan con el hisopo y esto fue cuando decidieron empezar a contar lo de las radiografías. Entonces, hubo un brinco brutal que no es porque la gente se infectó rápidamente de un día para el otro. No, no, no. Es que cambiaron el mecanismo. Entonces, sí, yo creo que lamentablemente las muertes son el mejor indicador de la propagación. El problema es que las muertes también indica la incapacidad del sistema de salud. Entonces, hay algunas muertes que vienen porque simplemente no pudimos suplir. O sea, yo creo que las dos megas son malas, pero si yo tuviese que coger una, yo me fijo más en la muerte. Para ser sincero, yo me fijo más en la muerte que en el número de casos. Entonces, la primera pregunta que recibimos cuando ya empezamos era, ¿qué opinas acerca de plantear un impuesto a la riqueza en país emergente? ¿Crees que esto realmente puede aliviar la crisis? Bueno, en este momento yo no haría ningún impuesto. O sea, en este momento yo no le pondría impuesto a nadie. Yo creo que en este momento tenemos que apoyar a los ciudadanos y permitir que, y trabajar e invertir en el sistema de salud. Pero yo no pondría impuestos ahora. Dependiendo de la situación del país, yo sí creo que vamos a tener que trabajar en todos estos aspectos de inequidad que mencioné y eso va a requerir que cobremos impuestos y redistribuyamos el gasto público. Pero claro, eso yo no lo haría ahora, yo lo haría más tarde. Esta pregunta fue antes que yo dijese lo de inequidad. O sea, que estaba anticipando perfectamente lo que iba a hablar. Así que, pero no, pero yo esperaría hasta que tengamos la economía un poco más saludable para subir los impuestos. Yo creo que los impuestos van a subir, pero yo los subiría más tarde. Ahora no, ahorita no quiero ponerle más sacrificio a la gente. Entonces, pensando en eso, se habla mucho de la posibilidad de una depresión, específicamente en el caso de algunos países, parece. Sí, lo que pasa es que la caída de la demanda tiene toda la... Sí, se parece a una depresión. Y en ese sentido, pero yo lo que quiero... O sea, ya lo dije en el pasado, pero quiero enfatizarlo. Yo creo que la caída de la demanda es algo que estamos haciendo a propósito. No porque la gente haya perdido confianza o no porque la gente... Este... Yo creo que fundamentalmente es porque queremos que la gente no consuma. Yo creo que va a ser relativamente fácil recuperarla. Entonces, yo creo que sí, si hay las posibilidades de una depresión, sí, es cierto, hay unas posibilidades. Sí, esto tiene un impacto muy grande. Si, por ejemplo, la gente pierde la confianza en sus gobiernos, esto puede hacer que cuando queramos salir de la recesión y le digamos a la gente, bueno, pueden salir a los restaurantes, la gente diga, mira, yo no voy a salir al restaurante, no me voy a arriesgar. Entonces, esto depende mucho de la confianza que se genere en la salida de la cuarentena. Si lo hacemos en forma muy desordenada y la gente lo que piensa es que aquí va a haber un rebote, ¿me entiendes? O sea, que lo están haciendo en forma tan irresponsable que entonces la gente va a salir a la calle, se va a infectar a todo el mundo y vamos a tener que regresar. Entonces, yo ahí no gastaría ni un centavo, ¿entiendes? Lo que me haya dado el gobierno, yo lo ahorro todo esperando porque aquí lo que viene es otro golpe igualito. Es más, lo que la gente va a salir a comprar papel toalé como loco y van a comprar lata de tomate como loco. O sea, vamos a hacer un stock por los siguientes dos años. Entonces, ¿entiendes? Ahí es donde yo creo que vamos a fallar. Si hacemos la salida mala y tenemos un rebote en el número de casos y en la infección, ahí sí vamos a entrar a una gran depresión porque la gente va a perder confianza en su gobierno y entonces no tiene sentido, de hecho, es más, de hecho, no tendría ni sentido gastar los recursos en primera instancia. La próxima pregunta, ¿qué opinas del rol que deben jugar las agencias calificadores durante esta crisis? ¡Guau! ¡Qué pregunta tan buena! O sea, las calificadoras de riesgo. Yo creo, sí, las calificadoras de riesgo. Lo, lo, bueno, o sea, yo creo que las calificadoras de riesgo deberían seguir las instrucciones del regulador. Entonces, déjenme decirles lo que yo creo que debería hacer el regulador. El regulador hoy, el regulador financiero hoy, la superintendencia, en todos los países del mundo debería decir que hay que bajar los estándares de crédito. O sea, que hay que ser más generoso. Que cualquier estándar que tenías antes, que te van a disculpar. O sea, que el Estado se va a encargar de pagar el seguro si hay un problema de bancarrota y que el gobierno se va a encargar de subsidiar a aquellas empresas que lamentablemente vayan a bancarrota. O sea, tenemos que bajar los estándares para permitir que el sistema bancario le dé préstamos a los que más necesitan el préstamo, que son justamente esas empresas marginales, y que los den a un costo mucho más bajo. O sea, que... Pero, pero las... Entonces, las calificadoras de riesgo deberían seguir esa, esa información. O sea, va a existir una probabilidad de default de bancarrota que ya ha subido, ¿me entiendes? O sea, por esta crisis. Entonces, ellos tienen que seguir indicando eso. Tienen que hacer su trabajo y decir, mira, la probabilidad de que hay una... un problema de atraso en el pago de deuda va a aumentar tanto para los países como para las empresas. O sea, ese es el rol de ellos, es decir, lo que ellos consideran, cuál es la probabilidad. Pero el regulador debería decir, mira, vale, no te preocupes. Entendemos que va a haber un aumento en la probabilidad de... 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 de bancarrota, pero hagámoslo... Tenemos que ser más generosos y dar más los préstamos. Entonces, yo creo que los bancos deben seguir lo que dice el regulador y permitir una cosa más... O sea, que yo creo que juegan un rol importante pero yo creo que el regulador va a jugar un rol aún más importante. Entonces, del otro lado, hay algunas preguntas del sector privado como respecto al financiamiento de multilaterales. ¿Es conveniente establecer alguna orientación hacia el uso de estos recursos por parte del acreedor? Y del otro lado, después, la otra pregunta es del sector informal que estamos hablando mucho de América Latina. Entonces... Sí, como dije... Como dije... Déjame atender primero el sector informal. Como dije el miércoles de la semana pasada, la existencia del sector informal complica mucho el cómo se va a dar el apoyo a los hogares. Y la forma que yo lo haría es decirle... Le vamos a dar un monto que refleje el número de bienes de subsistencia para todos los hogares. Y simplemente se le da a la gente una transferencia a todo el mundo. Se le da a todo el mundo, no importa el que venga. Y yo creo que es la única manera de atender el problema del sector informal. Por construcción, el sector informal no tiene un salario verificable que yo pueda decir, mira, este es mi seguro de desempleo, por favor, pague mi seguro de desempleo. Entonces, los sistemas formales no funcionan. Digamos, funcionan en condiciones normales. Lo que pasa es que estamos en una crisis y yo creo que el sector informal le va a ser difícil funcionar. Y yo creo que hay aquí el único mecanismo que hagamos esas transferencias de esa manera. Y para hacer eso necesitamos financiamiento extranjero como lo dije antes. Todo el financiamiento extranjero de los multilaterales, ojalá lo usemos para dos actividades fundamentales. Uno es para la reconstrucción del sistema de salud. O sea que de alguna manera el sistema de salud lo podamos mejorar, ¿ok? Y el otro, que lo usemos para el consumo de subsistencia. Que se le dé un consumo de subsistencia mínimo a muchos de los hogares de nuestros países. Yo creo que esto es fundamental. Además, nuestros países que dependen tanto de exportaciones de minerales y productos básicos, la estamos pasando muy mal. Porque los precios se están desplomando en todos lados. Entonces, los gobiernos no tienen recursos para redistribuir. Y de paso no tenemos los financiamientos para redistribuir algo. O sea que yo creo que ahí es fundamental. Entonces, yo sí, yo sí, diría que es conveniente que lo canalicemos exante a ciertos sectores. O sea, todo el salud y asistencia social. Esas son las dos que yo haría. También, digamos, yo estoy dispuesto a escuchar razones de repente hay un país que necesita un puente, ¿ok? Está bien. Vamos a pensar el puente, pero creo que hace difícil hacer el puente con dos metros de separación entre persona y persona. Pero lo que sí seguro yo haría es cosas de asistencia social. Otra pregunta, Roberto, es, hemos visto que algunos países están pensando en nacionalizar empresas para salvar de la quiebra. ¿Qué piensas? Eso siempre es así y creo que es conveniente. Sí. O sea, digamos, cuando tenemos una crisis financiera, lo que hacemos es que hacemos un banco nacional que compra toda la deuda mala, ¿ok? todos los créditos que están en bancarrota y lo que hacemos es socializar las pérdidas en los países. Lo mismo tiene que pasar acá. Yo no nacionalizaría a la empresa, pero yo creo que lamentablemente la única forma de socializar esas pérdidas es que se haga a través de un vehículo público. Sí, yo creo que, recuerden que aquí lo que estamos haciendo, esto es un shock agregado, o sea, que es muy difícil para el sector privado lidiar con esto. O sea, el sector privado tiene gran limitación de esto y la razón es el sector privado no tiene la capacidad de cobrar impuestos. En cambio, el gobierno trabajando con el Banco Central, yo puedo decirle a la gente, mira, vale, aquí tiene un montón de bolívares, bueno, vamos a agarrar otra moneda porque esa, ok, se me salió el venezolano. Yo soy, este, el gobierno chileno, ¿entiendes? Entonces, el Banco Central puede decir, mira, aquí tiene un montón de peso, ¿ok? Le doy ese peso a los hogares para que los tipos puedan mantener un consumo de subsistencia y yo estoy incurriendo una gran deuda del Estado que después la tengo que pagar. Entonces, lo que yo hago es, le doy ahora esos recursos para que hoy tengan un consumo de subsistencia pero le cobro los impuestos dentro de unos años. El sector privado no puede hacer eso, no puede cobrar los impuestos y como es muy difícil cobrar los impuestos en el futuro y la única forma de hacerlo es subiendo el precio de los productos. Entonces, realmente yo creo que el sector privado está muy limitado y si nosotros pensamos que muchas de las bancarrotas son bancarrotas injustas, o sea, que la empresa quebró pero no debería haber quebrado, que quebró porque nosotros solicitamos a los ciudadanos que hay una caída de la demanda brutal, o sea, es como una quiebra injusta, entonces yo quisiese salvar esa empresa y reabrirla en el futuro. La única forma de hacer eso es que el gobierno de alguna forma financia a la bancarrota hoy y cobra los impuestos en el futuro y lamentablemente yo creo que eso solamente puede ser a través de una figura pública, entonces no sé si era una empresa pero tiene que ser un vehículo público porque es el único que va a poder cobrar los impuestos en el futuro. De hecho, creo que España está sacando, no creo que esto sea información privilegiada pero creo que España está sacando unos bonos que se llaman bonos COVID que son unos bonos del Estado para financiar estos gastos y yo haría ese bono 99 años, ¿entienden? Esto es una crisis que la tenemos que distribuir a lo largo de las generaciones y es un bono doméstico y, ¿sí? 99 años, una cosa así, más de 30 años, son un par de generaciones. Liz, estás en mute. Entonces, otra pregunta es sobre los pymes. ¿Qué piensan de ayudar a los pymes con liquidez? Porque hay muchas pymes y personas que están como underbanked en América Latina, entonces, ¿cómo podemos ayudar a ellos? Sí, todas las pequeñas y medianas empresas sería para mí el área donde el gobierno tiene que hacer la mayor cantidad de trabajo. o sea, las empresas grandes, las empresas multinacionales latinoamericanas, por ejemplo, tienen forma de endeudarse relativamente fácil y, por lo tanto, ya tienen formas de lidiar con los problemas de liquidez y, por lo tanto, yo creo que ellos no son los que tendrán problemas. el sistema bancario formal ya le daba los préstamos, los sistemas de mercado de capitales, yo sé que los sistemas de mercado de capitales en Latinoamérica no son los más eficientes del mundo, pero eran suficientemente buenos como para que las empresas grandes tengan formas de financiarse. Son las pequeñas y las medianas empresas las que están más debilitadas y yo creo que ahí es donde tiene que haber el gran trabajo de los gobiernos, es pensar cómo proveerle la liquidez para que el problema de liquidez no se transforme en un problema de solvencia. Y además tiene que ser proveer la ayuda sin que sea una nacionalización de facto. Si yo fuese una empresa pequeña y el gobierno me va a decir bueno, yo te voy a dar plata si me das el 10% de la empresa o el 20% de la empresa, no estoy seguro que yo le diría que sí. ¿Me entienden? Aquí el préstamo tiene que ver sin condicionamiento, o sea, tiene que ser, aquí tienes los recursos para salvar a la empresa, por cierto, mantén a tus trabajadores, esto lo tienes que usar no para pagarte tu salario y comprame un nuevo Tesla, ¿no? O sea, eso no es. O sea, aquí tienes esto para mantener a tus trabajadores, yo creo que esas pequeñas y medianas empresas mantengan a los trabajadores, les paguen los salarios y no vemos en septiembre, ese debería ser. Y en septiembre es cuando te hace toda la investigación, si yo usé eso para comprar un Tesla, entonces ahí si tiene el gobierno me dice todo ese préstamo que te dice se transforma en deuda, una deuda contingente o convertible. y si yo la usé en forma apropiada, le pagué a mis empleados, no boté a nadie, la gente, yo los mantuve, yo hice un gran sacrificio, entonces me la perdonan. ¿Y cuál es el problema? Total, el gobierno tiene que cobrar impuestos para cobrar la deuda. Entonces, al final del día todo el mundo va a pagar más impuestos, así que me la perdonan. Y esa es la forma en la que yo la haría. Entonces, Roberto, la última pregunta de hoy día, ¿qué indicador mide mejor el impacto económico de la crisis en los países? GDP, pobreza, desempleo, ¿qué vas a usar tú en su trabajo o en sus investigaciones? Para el impacto económico. Sí. No, no sería el PIB. O sea, el PIB va a estar muy, pero muy mal medido en estas condiciones. O sea, que no el PIB. No, yo prestaría mucho y los niveles de pobreza van a ser astronómicos. ¿Qué usaría? Ah... Sí, yo creo que, yo creo que la situación del mercado laboral sería el mejor indicador. El PIB va a estar muy, pero muy mal medido en estas crisis. O sea, otra vez, estamos dando un montón de productos que están con valor agregado negativo. Este, lo vamos a estar vendiendo. Yo creo que el PIB, las oficinas estadísticas, ¿te imaginas quién va a responderle a las oficinas estadísticas a la encuesta del mes que viene? O sea, cuando vengan las encuestas de la oficina estadística de los Estados Unidos y le llegan las empresas, la probabilidad que una empresa responda a la encuesta yo diría que es prácticamente cero. Primero, ¿quién la va a responder? Nadie está ahí. Entonces, hay un problema en el muestreo brutal. Entonces, yo prestaría más atención a las cosas que están relacionadas con consumo online o cosas con el mercado laboral. Esto no significa que las cifras del mercado laboral sean correctas, ¿de acuerdo? Pero tienen más chance de medir lo que está realmente pasando en la economía que las cosas que dependen de encuestas. O sea, tarjeta de crédito, consumo en tarjeta de crédito. ¿Qué pregunta tan buena? La voy a anotar. O sea, ¿cómo me diría esto? La voy a anotar, la voy a pensar y de repente en alguna charla en el futuro pienso un poco cómo hacer esto mejor. O sea, ¿cómo medir la crisis? Pero, otra vez, no PIB. O sea, seguro. Es más, ni le hagan caso al PIB. Va a ser cualquier número entre cero y menos infinito. ¿Ok? Eso va a ser más o menos la caída del PIB. Y las posibilidades de manipularlo son brutales porque tú te imaginas cuando la empresa no me responda el PIB, la pregunta es ¿qué va a hacer la oficina estadística? Si la oficina estadística dice, va a decir, no, no, yo lo que voy a hacer es poner el PIB del mismo trimestre del año pasado, que es más o menos lo que van a hacer los argentinos con Cristina ahí, que es una experta en la manipulación de las estadísticas nacionales. Entonces, los argentinos el PIB va a subir 20%. O sea, no me extrañaría. Y la razón es porque, ¿cuál es el procedimiento cuando la gente no responde a la encuesta? Y no solo eso, yo puedo decir, puedo cambiar los procedimientos. que PIB no es una de ellas, la inflación tampoco porque está mal medida en estas circunstancias. También la gente ha cambiado mucho sus patrones de consumo. Así que prestaría más atención al gasto de los hogares. O sea, las tarjetas de crédito son las que tienen la mejor información aquí. Y le prestaría un poco de atención al mercado laboral para ver cuánto es que cayó hoy. Esas son las cosas que haríamos. Bueno, creo que ha llegado el tiempo, ¿no? O sea, quiero darle las gracias a todos otra vez y por ser tan activos y el número de preguntas muy impresionante. Les quiero dar otra vez las gracias por haber venido y conectarse. Vamos a repetir esto el miércoles de esta semana. Algo que estábamos pensando era saber si valía la pena continuar con estas conversaciones. Hay más temas, estos cuatro temas que decidimos fueron fundamentales las preguntas que estaban haciéndome mis estudiantes de la MBA. Lo que vamos a hablar el miércoles que viene es cómo se va a ver el futuro, cuáles son las cosas que van a cambiar en el futuro, cuáles son las preguntas que tenemos que responder y que son las cosas que he aprendido yo de esta crisis. O sea, que es un poco más filosófica la discusión el miércoles, menos pragmática. Pero lo que sí quisiera hacer es entender si ustedes piensan que esto es valioso o no. Le voy a pedir a Jacqueline que en la página web donde hacemos el registro ustedes digan si quieren o no quieren continuar con esto. Yo encantado de invertir mis almuerzos lunes y miércoles en tener estas conversaciones. Y lo otro que me encantaría es ver si vale la pena o no qué temas son los que ustedes quisesen que se discutesen. Entonces, parte de lo que vamos a hacer es ver cómo continuamos con estas conversaciones. Otra vez, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles en este y va a ser un poco qué es lo que yo he aprendido de esta crisis y cómo hay que redefinir un poco el futuro de todos nuestros países. ¿Ok? Muchísimas gracias.